Sígueme, 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 dice el Señor, déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes, hoy vamos a hacer una pausa a nuestro estudio de Segundo Libro de los Reyes y vamos a enfocarnos en este tiempo que se avecina ya, estamos en mayo y brevemente estaremos celebrando el Día de las Madres. Y me anticipo porque este es el tiempo que el Señor ha abierto para traer este estudio y vamos a traerles un espacio para honrar a todas las mujeres que son llamadas madres y desearles muchísimas felicidades, no solo en este día, no es el Día del 10 y aquí en Estados Unidos va a ser el Día 12, no solamente estos días, sino todos los días de su vida. Y vamos a leer, para comenzar, Proverbios capítulo 31 en el verso 28. Dice la Escritura, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que te dedico a ti a ti, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mis respetos, senhora, senhora, senhora A ti mi guerreira invencible A ti luchador incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común Como las margaritas Siempre mi poca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansanción A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mis respetos, senhora, senhora, senhora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre La palabra de Dios dice que sus hijos se levantan ¿Y cómo la llaman? Bienaventurada Es un deber amados en Cristo cada uno de los hijos Rendirle respeto a sus madres Y además es un mandamiento dado por Dios La palabra del Señor dice en Éxodo capítulo 20, verso 12 Dice honra a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da Y en Lucas capítulo 1, verso 48, dice así Me tendrán por dichosa y feliz todas las generaciones Dichosa y feliz es bienaventurada Entonces sus hijos la consideran dichosa y feliz ¿Por qué? Porque sus hijos la honran Y mejor dicho, ella se siente honrada Se siente bienaventurada Se siente feliz por la honra que le brindan sus hijos Y aquí en Lucas 1, verso 48 También dice, me tendrán, diciendo María Me tendrán por bienaventurada todas las generaciones Así es que toda madre Que pase lo que pase A pesar del dolor que la maternidad le ocasiona Se sentirá feliz de traer al mundo a sus hijos Y muchas veces, ellas amadas en Cristo A pesar del dolor que le causa un embarazo y un parto Pero más adelante, su amor que es tan incondicional como el de Dios Ella sigue amando a pesar de los desprecios A pesar de la ingratitud Y muchas veces, del mismo abandono de sus propios hijos Pero dentro de su corazón de madre Se siente feliz Y se siente dichosa Por el hecho de ser madre Juan 16, 21 Dice lo siguiente La mujer, cuando da luz, tiene dolor Porque ha llegado su hora Pero después Que ha dado a luz un niño o una niña Ya no se acuerda de la angustia Por el gozo De que haya nacido Una niña o un niño En el mundo Qué hermoso Este es el corazón de una madre Pese lo que pase Pese al dolor A todo lo que ella pasa Muchas veces en silencio Lágrimas mojando una almohada Como dice un himno Pero a pesar de eso Ella sigue sintiéndose Bienaventurada Y dichosa Por el hecho de ser madre El cielo se abre Da paso a tu día Y a esta canción Madrecita mía Madrecita mía El aire silbando El aire silbando Los mares cantando Todos en tu honor Felices tus días Felices tus años Deseamos de todos Los que te cantamos Recuérdalo siempre Como recordamos Que te festejamos Este 10 de mayo Que seas muy dichosa Que goces la vida Que tengas amor Madrecita mía Madrecita linda Madrecita linda En este tu día Que todo esté lleno de felicidad Nosotros estamos cantando Deseándote Vivas una eternidad Que seas muy dichosa Que seas muy dichosa Que goces la vida Que tengas amor Felices tus días Felices tus años Deseamos de todos Los que te cantamos Recuérdalo siempre Como recordamos Que te festejamos Este 10 de mayo Que seas muy dichosa Linda madrecita Que tengas amor Que seas muy dichosa Linda madrecita Que tengas amor Que seas muy dichosa Y la escritura Sigue diciendo En Proverbios 31 El siguiente párrafo Y su marido También La Alaba Tenemos aquí Que tener en cuenta Con mucha seriedad Que el esposo Es llamado A alabar A su mujer Y así Y si así No lo hiciere No le será tomado Por bien Esta palabra Alabar Es dirigido Solo a Dios Y el hecho Que Proverbios Lo mencione Nos hace pensar Que el hombre Que alaba A su mujer Está glorificando A Dios Al manifestar Aprecio Y admiración Por su esposa Ya que la definición De la palabra Alabar Es Manifestar Aprecio Y Admiración En Primera de Pedro En el capítulo 3 Vamos a ver Esta escritura Capítulo 3 Verso 7 Dice Vosotros maridos Igualmente Vivid con ellas Sabiamente Dando honor A la mujer Como A vaso Más frágil Y como Coherederas De la gracia De la vida ¿Para qué? Para que vuestras oraciones No tengan Estorbo Veamos esto Las oraciones Del esposo Tendrán estorbo Si el esposo No trata A su mujer Como un vaso Más frágil Más frágil Que el mismo vaso Que usted tiene Para decorar Y como A correderas De la gracia De la vida ¿Por qué? Porque si no Lo hace así Sus oraciones No son escuchadas Y la bendición De Dios Que el tiene Para el varón Para que el sea De bendición En su casa No es derramada Como el Señor Quiere Que sea derramada Vea que La conexión Que hay Entre Alabar Los hijos Alaban A su madre Y sus días Serán Alargados El esposo Honra A su mujer Para que Sus oraciones Sean escuchadas Por el Señor Y no tengan Estorbo Y la bendición Fluya Abundantemente No solamente En su propia vida Sino en la vida De su familia Muy necesario El ejemplo Que da el ejemplo Amados en Cristo Que el esposo De Delante de sus hijos Al tratar a su esposa Con dignidad Y respeto Será la mejor herencia Que él pueda dejarles A sus propios hijos Hará de ellos Dignos De ser escuchados Por Dios Y perpetuarán Un ejemplo Que no solo Honrará A su madre Sino que Honrará A Dios Para cantarte a ti Madre querida Madre querida Eres el ángel bueno De la vida Tiembla mi corazón Para decirte Que tu nombre es amor Amor, amor Hoy se adornan Los cielos De colores Y desatan su voz Para cantar Porque me diste tú La vida entera Y me enseñaste a amar Y creer en Dios A tus pies todo el mundo En este día De emoción Y de amor Quiere llorar Para gritar mil veces Madre mía Ay madre Madre querida Bendita sea A tus pies todo el mundo En este día De emoción De emoción Y de amor Quiere llorar Para gritar mil veces Madre mía Ay madre Madre querida Bendita sea El Señor El Señor te da estas palabras De fortaleza De bendición De aliento Ya que tus hijos Jamás serán huérfanos El Salmo 68 Verso 5 Dice Porque Él es Padre de los huérfanos O sea De alguien que no tiene Un padre O una madre La Biblia Siempre nos presenta A Dios Como un padre Amoroso Y un esposo Que viene a buscar A su esposa Mira amada El solo hecho De ser una madre valiente Que a pesar del abandono Del hombre En el cual tú confiaste Te levantaste A defender La vida de tu hijo O de tu hija Te coloca En la lista De las madres Bienaventuradas Y bendecidas Por Dios Tomen esta palabra Y comienzan a experimentar La alegría Y el gozo Y recibe a tu padre celestial Como tu padre Y el padre de tus hijos Y a Jesús Como el esposo fiel Que ama Y Pegui Te prepara Para celebrar La boda Más maravillosa Que jamás Hayas Imaginado Nuestro Dios Siempre bendecirá Y honrará A toda madre Por ser Coheredera De la gracia De la vida Únete a tu esposo Perfecto Y él se levantará Y te honrará No temas Pues no serás Confundida Y no te avergüences No temas Pues no serás Afrentada Sino que te olvidarás De la vergüenza De tu juventud Y de la afrenta De tu viudez No tendrás No tendrás Más memoria Porque tu marido Es tu ascenor Jehová de los ejércitos Su nombre Y tu redentor El santo De Israel Dios de toda tierra Será llamado Porque tu marido Es tu ascenor Jehová de los ejércitos Su nombre Y tu redentor El santo De Israel Dios de toda tierra Será llamado No temas Pues no serás Confundida Y no te avergüences No temas Pues no serás Afrentada Sino que te olvidarás De la vergüenza De tu juventud Y de la afrenta De tu viudez No tendrás Más memoria Porque tu marido Es tu ascenor Jehová de los ejércitos Su nombre Su nombre Su nombre Y tu redentor El santo De Israel Dios de toda tierra Será llamado Porque tu marido Es tu ascenor Jehová de los ejércitos Su nombre Su nombre Y tu redentor El santo De Israel Dios de toda tierra Será llamado No temas No temas Termino con una palabra de admiración y respeto para todas las madres, deseándoles en este su día muchísimas felicidades y que Dios les conceda los deseos de sus corazones. Él te recompensará y enjugará todas tus lágrimas y te dará gozo perpetuo. No temas, confía a Él tu vida, confía la vida de tus hijos en sus manos, Él está contigo y con Él todas las cosas son posibles. Una vez más, muchísimas felicidades y un fuerte abrazo de mi parte y de la Iglesia Cristiana Misionera Supremo Llamamiento ubicada en San Bernardino para que te deseamos y quisiéramos cantarte, pero como no tenemos buena voz, te vamos a cantar las mañanitas que vas a escuchar en lo que sigue. Dios te bendiga abundantemente, Dios te guarde, te deseo muchas felicidades y amadas hermanas de toda lengua y nación son más que bienaventuradas porque son dadoras de la vida, las que engendran los futuros hombres y mujeres valientes que entrarán a la tierra prometida a través de tu ejemplo y de la palabra del Señor en tu vida. Dios te bendiga abundantemente. Felicidades. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte. Felicidades. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día que tú naciste, nacieron todas las flores. Hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio Ya levantarte de mañana mira que ya amaneció Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu fiesta te deseamos felicidades De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós En este precioso día te venimos a cantar Da más gracias a la eterna porque un año más te da ¡Gracias! Que el Señor te bendiga y te guarde Amén Y su rostro resplandezca sobre ti Y de ti tenga él misericordia Que el Señor te bendiga y te guarde Amén Y de ti tenga él misericordia Que el Señor te bendiga Amén 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 Y te guarde Y su rostro Respandezca Sobre ti Y de ti Tenga él Misericordia Que el Señor Te bendiga Amén Que el Señor Te bendiga Amén Amén Sígueme 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 Dice Señor Déjalo todo Yo soy tu heredad Yo te sostendré Dice el Señor No 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 Gracias por ver el video.